Pues estoy muy, muy, muy de acuerdo con la claridad con la que ha hablado Pablo Casado, ¿no? Quien quiera que se deje engañar, pero IZ nos ha dicho exactamente lo que tiene Sánchez en la cabeza. Lo ha explicado él muy bien, ¿no? Hemos vivido el 20 de diciembre en Pedralbes, el presidente de la Generalitat y el presidente del Reino de España, Kim Torra, Pedro Sánchez, llegaron a un acuerdo inédito en este país, en pro de la autodeterminación, una mesa de partidos, no en las instituciones, fuera de ella, y allí iba a sentarse un relator, un mediador, como decía Carmen Calvo, y ahí el presidente de la Generalitat le entregó un papel indecente al presidente Sánchez, 21 puntos, y lo ha contado muy bien Pablo Casado, desde la monarquía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el poder judicial, pura autodeterminación. Eso lo hemos vivido, no nos lo tienen que contar, Javier, lo hemos vivido, y estamos viendo además un proceso judicial en el que hemos visto lo que había detrás, la intrahistoria, de ese mal llamado referéndum. Con lo cual, efectivamente, no veremos en el programa de Sánchez, en esas 110 medidas que ayer presentó, con toda esa escenografía barata, que esas banderas enredadas con la bandera europea... Bueno, era escenografía de estadista, de presidente del gobierno, más que de partido. Enorme ficción, ¿no? Era puro teatro. ¿Cómo puede ser que en 110 medidas, de cara a unas elecciones nacionales que tenemos en cinco semanas, cómo puede ser que no se contenga una sola palabra sobre Cataluña, sobre el desafío secesionista? ¿Por qué no puedes ni siquiera mencionarlo? Porque algo nos están ocultando. Bueno...